En plena crisis económica los diputados se suben el sueldo. La mesa del congreso ha aprobado una subida del 3,5 por ciento de sueldo para los diputados y los demás trabajadores de la cámara para 2023, un incremento acorde al propuesto por el gobierno para los empleados públicos. La decisión no ha contado con el apoyo de PP y Vox ni tampoco de ciudadanos que han votado en contra de esta polémica medida porque realmente no se sabe qué porcentaje exacto de subida se va a trasladar al personal de la cámara ya que el incremento porcentual final se pactará entre Hacienda y las centrales sindicales. Antes de que la mesa aprobase la subida de sueldo, Iván Espinosa de los Monteros y Edmundo Bal, portavoces de Vox y Ciudadanos respectivamente, ya habían mostrado su rechazo a una eventual subida del sueldo para 2023. Lo que seguro que va a crecer y mucho es la indignación de los ciudadanos que soportan una inflación desmesurada que dispara los precios de absolutamente todo y mientras sus salarios siguen congelados, los diputados que ya tenían sueldazos se los suben aún más.